Las fotografías enviadas a los medios de comunicación son las evidencias con que cuentan militares del Batallón de Artillería Nº 2 La Popa y el Brigadier General Pablo Bonilla, comandante de la 10ª Brigada Blindada, para criticar la falta de controles por parte de la Secretaría Local de Salud y la Policía Nacional para vigilar el ingreso de carne en horas de la madrugada al mercado público de Valledupar para su posterior comercialización. Militares que realizaban labores de patrullaje hacia las 3 de la mañana de este martes se percataron la forma como llegaban a la plaza de mercado carnes de res y de especies menores como chivos y cerdos en platones de camionetas, baúles de vehículos sin ninguna higiene y sin conservar la cadena de frío. Alerta el brigadier que esta carne de dudosa procedencia podría ser el producto del contrabando y sacrificio ilegal que tanto ha denunciado el gremio ganadero en la región. En aparte de su informe, el brigadier Bonilla preguntó ¿dónde están las autoridades encargadas de los controles en el mercado público? ¿En qué horarios trabajan los funcionarios encargados de supervisar el ingreso de los productos cárnicos? Asegurando que si no es un trabajo conjunto, no se logrará contrarrestar el abigeato.